...de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Música Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Música Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pidamos por la paz del mundo, la paz en Venezuela. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en el cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Condúceme Señor por tu camino. Tú me conoces Señor profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Condúceme Señor por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya Señor te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme Señor por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme Señor por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme Señor por tu camino. Tu palabra me da vida contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino suqueta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para pedirte perdón, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de la liturgia de la palabra, que hemos compartido hace un momento, nos invitan de manera central a vivir la fe en nuestra vida cristiana. Nosotros a pedir al Señor que aumente nuestra fe. Es el pedido que hemos encontrado en los discípulos y que han hecho al Señor. Aumentanos, Señor, la fe. Por las circunstancias que se deben atravesar en la vida. Para evitar también el escándalo. Hay tres cosas de las que habla el Evangelio que hemos proclamado de San Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 6. Del escándalo, del arrepentimiento y de la fe. En primer lugar del escándalo ante el peligro que podríamos ser nosotros mismos de crear escándalos de pecado para otra persona, por nuestro antitestimonio, por nuestro mal comportamiento, porque nos alejamos de Dios, porque nos cerramos a la gracia de Dios, porque nos negamos a la misericordia del Señor. Hay de aquel que las provoca las ocasiones de pecado para otros. Pues debemos preguntarnos si en nuestra vida somos ocasión de pecado para nuestros hermanos, ocasión de pecado para el prójimo. Si estamos induciendo a los demás al pecado, si estamos llevando a otra persona por un camino contrario al que es el de Dios. Más se le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello. Y dice el Señor, tengan cuidado, porque es muy grave ser provocadores del pecado, inducir a otros al pecado. Cada día debemos revisarnos en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Si además de estar nosotros en el pecado, estamos con ello provocando a otros a que estén también por este mismo camino. Debemos arrepentirnos de ello y debemos también aprender a corregir a nuestros hermanos sobre esto. Nos instruye Jesús en su palabra sobre la manera de corregir. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. El perdón, la misericordia del Señor. La misericordia que también nos invita a nosotros a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Pero además dice el Señor, y si siete veces te ofende y siete veces viene a decirte que se arrepiente, perdónalo. Tener la capacidad de perdonar, de perdonar a nuestros hermanos, de pedir perdón y de perdonar. Esto nos ayuda a vivir la misericordia del Señor. Estamos seguros que esto nos ayuda también a corregirnos de las provocaciones de pecado, de provocar a otros de ir por el camino de la tentación del pecado. Y para vivir esto, para afrontar esto, debemos también vivir nuestra oración, como hicieron los discípulos. Seguramente también apreciaron, se dieron cuenta de lo grave que era aquella situación de ser provocadores de pecado. Y en segundo lugar, de no tener la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Y por eso pidieron al Señor, aumentanos la fe. Porque estamos seguros que con nuestra fe, si creemos en Cristo, si creemos en la salvación que nos da, somos capaces de perdonar y aún más somos capaces de evitar situaciones de pecado y también de provocar a que otros vayan por este mismo camino. Por eso pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos acompañen a través de la radio, a través de Radio Natividad, que podamos todos pedir al Señor que aumente nuestra fe. Pedir al Señor que aumente nuestra fe y vivir esa fe. Porque esa fe también nos va a ayudar a que vivamos aquel temor, temor de pecar, temor de ofender al Señor, temor de Dios, de no ofenderle y de no inducir a otros al pecado. Que Dios nos ayude a ser testigos de su misericordia, de su perdón y de su acción salvadora, en nuestra propia vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidemos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Señor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestras intenciones, por las intenciones de quienes nos acompañan también a través de la radio, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomad y comed Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira Señor con bondad los dones que te presentamos A fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos alcance de ti la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Martín de la Virgen Madre de Dios San Martín de Tours San Josafat Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das Como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo Y te alabo Padre 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 En mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas al hombre sencillo Le das Tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das Le das Tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Oremos Te damos gracias Señor Por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo Que nos has comunicado en este sacramento Permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es él el que me habla menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres y abriguidos Es mi canto Hoy el de tanto Jesús amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén